La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Un cambio de pensamiento, un cambio de óptica, un cambio de visión. Dios tiene para nosotros, Dios nos está enviando a alcanzar y a conquistar. Dios nos está enviando, estamos en un tiempo de rompimiento, creo que se lo dije el domingo pasado, y eso no significa que las cosas se van a romper, sino que rompemos la estructura que nos tiene limitado, rompemos el límite que está sobre nuestra cabeza, rompemos el freno de lo que nos impide avanzar. Pero para eso es necesario empezar por la cabeza, es necesario cambiar nuestro pensamiento, es necesario sacar del medio. Anoche estaba mirando, yo soy muy peliculero y seriófilo, soy fanático, no quiero decir vicioso porque aún me va a criticar, pero soy fanático de algunas cuantas en particular. Pero por sobre todas las cosas, porque desde hace muchos años aprendí que Dios habla por cualquier medio. Y usted se sorprendería si yo a veces le contara en algunas películas, en algunas series, en algunas situaciones particulares, donde simplemente estar mirando, y el que está sentado al lado mío mira y vio la escena. Y sin embargo en esa escena Dios a mí me habla, me ministra, me enseña, y yo digo ¡guau! Dice, ay, ¿qué pasa? Si fulano dijo tal cosa nada más, no importa. A mí Dios me habló a través de esa situación. Y anoche estábamos en casa, y no les voy a decir que Celi estaba mirando porque si no me va a cargar, pero yo miro las mías propias y otras con mis hijas. Así hacemos. Mis hijas son fanáticas de Supergirl. Son fanáticas desesperadas de Supergirl. Entonces estábamos mirando algunas cosas, y hubo un momento, una situación, donde había un hombre que había pasado una crisis, un superhéroe que había pasado una crisis. Los superhéroes también pasan crisis. Jesús también pasó crisis. Y este superhéroe pasando una crisis, en un momento, si lo resumo sencillamente de esta manera, estaba hablando de sus miedos, de sus inseguridades. Y qué bueno sería no tenerlos, qué bueno sería dejarlos de lado para poder ser una persona segura en todo, una persona sin miedo. Y en medio de la conversación con otro, la conclusión de esto, es decir, esos miedos, esas inseguridades, son los que hacen lo que soy. Entonces los pensamientos que vienen a nosotros debemos usarlos para ser de bendición. Los conflictos, las crisis, las crisis que nosotros solemos tener, los conflictos que solemos tener en nuestra vida, las inseguridades que a veces nos quieren limitar, los conflictos en la mente, los temores que nos quieren hacer retroceder, y que cuando los dejamos, cuando dejamos que en ellos el diablo obre, sirven para frenos, sirven para tropiezo, sirven para ponernos un muro, una pared por delante, cuando nos detenemos a mirar esos conflictos, esos mismos conflictos, cuando nosotros entendemos que son parte de nuestra vida y nos hacen ser lo que somos, los convertimos en bendición. Pero mientras el Señor quiere potenciar eso en nosotros, el enemigo quiere destruirnos con eso. Por eso este texto, que yo lo voy a leer ahora, que lo leímos la semana pasada y la semana anterior también, es muy importante, de cómo hacer qué, cómo manejar esas situaciones para seguir adelante. Segunda Corintios 10.5, le dije, desde el 4, por favor, del 4. 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vuelvo a repetir, verso 4. Las armas de nuestra milicia, nuestra pelea, la manera en que nosotros peleamos, no son armas carnales, sino que son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos que usar las armas que Dios nos da para destruir las fortalezas. Fortalezas que se levantan en nuestra vida, como dice el verso 5, derribando argumentos, de esto hablamos la semana pasada, y toda altivez, de esto hablamos la semana pasada, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos, altivez, fortalezas, se levantan como muros, y lo que hacen en nuestra vida, lo que hacen en tu vida, es no permitir que tengas revelación de Cristo. Los argumentos, las fortalezas, se levantan. Imagínese que usted está mirando para el vecino, y levantó un muro con el vecino, entonces nos ve cuando el vecino está colgando la ropa. Bueno, sería que vea cuando colga la ropa, ¿no? Entonces tiene un muro que lo sobrepasa, yo con mi vecino no, porque en el fondo sí, pero adelante tengo, a esta altura es el muro. Entonces sacamos el coche a la misma hora o a la mañana, los dos juntos. Entonces por la pared nos saludamos, buen día vecino. Pero cuando los muros se levantan, están por encima, esos muros nos impiden tener revelación. No vemos, un muro nos mantiene encerrado en una caja. Una fortaleza nos mantiene encerrado en nuestra limitación, en nuestros problemas. Problemas. Tuvo problemas en su vida, fracasó alguna vez, se equivocó de vez en cuando, tomó malas decisiones. Estas preguntas ya se las he hecho en estos días. ¿Sabe qué quiere decir todo eso? Sencillamente, que es humano. Si no, sería marciano. Y la Biblia llega hasta lo último de la Tierra. De Marte no dice nada. Estamos hablando de los que vivimos en este mundo. Aunque algunos que viven en este mundo son medio lunáticos también. Pero, al margen de eso, somos humanos. Esto hace a la esencia de nuestra vida. Nosotros somos, independientemente de la edad que usted tenga hasta el día de hoy, pero nosotros somos la suma de nuestros fracasos y nuestras victorias. De todas esas, de todo, de todo, de todo, de todo, se aprende. Si todo nos hubiera ido bien en la vida, nos sería mal ahora. No hubiera aprendido a salir adelante, no hubiera aprendido a defenderse, no hubiera aprendido a arrepentirse, no hubiera aprendido a pedir perdón. Si todo nos hubiera ido bien en la vida siempre, seríamos solamente soberbios. O seríamos eternos adolescentes. Como les conté alguna vez, de un joven predicando la primera vez, un jovencito predicador, 21 años, que se levanta en un púlpito, hablando, menos mal que era un grupo de jóvenes, y les dice, a mí no me vengan a hablar de los desiertos. ¿Qué desierto? Si Jesús me sacó del desierto. Y cuando terminó de predicar, yo le dije, negro, nunca más vuelvas a decir eso, porque el día que pases por el desierto, no vas a saber cómo salir. Y se habrá pasado después. Hoy es un hombre grande, pastor en Huilde, pero las tuvo que pasar. Claro, a esa edad ni idea tenía de lo que era pasar un desierto, todo era trabajo, bendición. Encima, ¿vieron esa gente súper eléctrica? Que no se queda aquí hasta un segundo. Hasta que un momento se detuvo y empezaron los desiertos. Empezó a ver, hace a nuestra vida. No olvide, no limite, no se ponga mal por sus fracasos, pero tiene que atender los pensamientos para que no sean de tropiezo para nosotros. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta, que nos impide conocer lo que Dios tiene, nos impide ver la revelación de Cristo, impide que el Señor se manifieste en nuestra vida. Y termina el texto diciendo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se hace? Eso se les decía el otro día. ¿Cómo hacemos para llevar un pensamiento cautivo? ¿Qué hay que hacer? ¿Meterlo en una jaula? ¿Cómo se hace para que el pensamiento, lo que yo tengo, lo que me está perturbando? Porque yo te hablo muy lindo ahora, pero vos seguís pensando. No puedo, no llego, no alcanzo. La manera de hacerlo es detenerte en qué es lo que Dios piensa. Llevar mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo es obedecer a Cristo, aunque mi pensamiento diga lo contrario. Le di vuelta al versículo para que lo entienda. Significa que aunque yo esté pensando, sintiendo que no voy a poder, el Señor dice, sí, vas a poder. Usted elige a quién le hace caso. ¿A quién le va a hacer caso? Esto parece como los conflictos en la guerra, en la época en que las comunicaciones no eran tan extensas, y los comunicados de guerra, los comunicados de prensa, tardaban un tiempo en llegar. O eran por radio, o eran solamente por carta. Entonces uno dependía de lo que decía el periodista, de lo que decía aquel que estaba en comunicaciones. Y decía, estamos ganando y estamos perdiendo. Y si usted se limita a un bando, a otro bando, los dos bandos dicen, estamos ganando, porque total tardaba mucho en que llegara la noticia verdadera. Usted decide, ¿a quién le va a creer? El enemigo le muestra sus errores, sus defectos, sus fracasos, y el enemigo dice, te estoy ganando. ¿A quién le va a creer? Porque Jesucristo dijo, escuche esto, gráveselo en la mente, ponga, si quieres hacerse un tatuaje, pongas esto. Después me vienen a preguntar de los tatuajes. El Señor dijo que Él nos hizo más que vencedores. Aunque el diablo te diga, más que perdedor. Él nos hizo más que vencedores. ¿Y sabe qué dice la Biblia proféticamente de ese que nos dijo más que vencedores? Dice Isaías capítulo 54, que es, 52, perdón, que es experto en dolores. Yo le agregaría, o lo moldaría más a nuestra época, experto en fracasos. Varón de dolores experimentado en quebranto. Así dice proféticamente Isaías sobre Jesús. Varón de dolores experimentado en quebrantos. Él, él que pasó esa situación, dice que nosotros somos más que vencedores. Usted elige a quién le va a creer. Por eso lo importante es manejar nuestros pensamientos, de manera que los llevemos a entender lo que el Señor dice de nosotros. A comprender lo que Él piensa de nosotros. El Señor tiene para nosotros pensamientos de paz, de bien, de bendición, de prosperidad. No tiene el Señor para nosotros pensamientos de violencia, iniquidad o pecado, conflicto, desesperación o muerte, necesidad o fracaso. Si alguien le viene a poner ese pensamiento, no proviene del Espíritu de Dios. Porque el Señor dice, anótese Jeremías 29.11, mi texto favorito todavía no es así. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que recito ese versículo. Desde hace años. Jeremías 29.11 dice, yo sé, yo sé, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Es algo medio loco, ¿no? Obviamente yo sé lo que pienso. Pero cuando el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, eso me está diciendo a mí que Él me tiene en cuenta. Me está diciendo que Él piensa en mí. Escúcheme, Dios piensa en nosotros. Teniendo tantas otras cosas más importantes que hacer. Dios piensa en nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Entre comillas dice el versículo, dice el Señor. Señor, pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que están esperando. Ahora, ¿cómo alcanzo? ¿Cómo hago que eso sea la realidad en mi vida? Para darles el fin que están esperando. Cuide sus pensamientos y espere recibir lo bueno. No permita que venga el ataque sobre la mente y piense lo bueno. Si pienso lo malo, el Señor no me envía lo malo, pero abro las puertas para que llegue lo malo sobre mi vida. La fe es un arma poderosa. Anoche decía la pastora, porque yo estaba anoche peor que hoy. Entonces de emergencia tuvo que predicar eso. Decía ella en medio del mensaje, fe, una palabra chiquita, pero poderosa. Dijo, de dos letras. Para mí que lo de chiquita y poderosa lo dijo por ella, ¿viste? Porque yo, después hablando con un hermano, le digo, dice, ¿cómo está? Digo, mal, no puedo hablar. O sea, estaba de verdad peor que ahora. No puedo hablar. Me quedé sin voz. Dice, pero la pastora no, ¿eh? Mamita. Hermano, hay que bajarle el micrófono a ella cuando le pase. Empieza, que es tremendo. Pero una palabra chiquita, dos letras, y sin embargo, alcanza todo en tu vida. Todo, todo en tu vida. Todo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. La salvación no se recibe por gracia. La salvación se entrega por gracia. Dios te la entrega por gracia. No les quiero complicar con teología. Pero eso significa que Dios lo da porque no lo merecemos. Dios lo da porque se le da la gana. Pero se recibe, ¿eh? Por fe. Tengo que creer. Nada más. Que creer. Nada más. Que creer. Entonces, lo que tengo que hacerle vivo. La fe es un arma poderosa que dice, es pues la fe. Hebreos 11.1. No te seré en un costadito ahí también. Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe. La certeza. Pero, espere, espere. Vaya despacito. Porque usted le rapa y después no entiende nada. Despacito. Certeza. No es solamente una librería cristiana. Es tener la seguridad concreta de que algo va a pasar. Certeza. Cuando yo tengo la certeza. Usted tiene la certeza de lo que está comiendo, de la ropa que se puso, de la que hora se levantó, de donde está viviendo. Tiene certeza. Tiene certeza de cómo se llama. O no. Pues eso sería grave, ¿eh? Certeza. Certeza. La palabra certeza es algo más que verdad. Estar totalmente seguro de lo que yo estoy diciendo. Es algo en lo que no te pueden mover. Es algo que si vos estás hablando de tu vida y vos decís, yo soy así, hice eso, hago tal cosa. Aunque otro te diga lo contrario. Vos sabés. No importa lo que otro te diga. Vos sabés. Vos podés tener dudas de tu vida y un montón de cosas. Pero si yo vengo y te digo, estoy vestido como estoy. Y viene Moisés y me dice, tenés un pantalón rojo. Le digo, no, viejo, tengo un pantalón negro. No, 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 no. Vos tenés un pantalón rojo porque vos no sabés. Vos no sabés nada de tu vida. Lleve eso a niveles mucho más profundos. Lleve eso a cosas tal vez más delicadas. Eso es lo que hace el enemigo. Va contra mi certeza diciendo que no sé lo que yo digo de mí. Y me dice lo que él quiere decirme de mí. No, tenés un pantalón rojo. No, señor. Tengo la certeza. Tengo un pantalón negro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Saber que aquello que todavía no tiene, pero está esperando, está. Hoy nos cuesta un poco hablar de estos ejemplos que yo les voy a dar porque avanzó tanto la tecnología y la modernidad que, no sé, ¿alguien escribe cartas? Pero yo digo, el correo ya, pobre, ¿no? Tiene que cambiar su producto de venta porque, ¿quién manda cartas? Antiguamente, yo me acuerdo, yo era chico, mi abuela vino a la Argentina en el año 50, 52, no recuerdo bien, con sus hijas, mi madre y mi tía. Nunca más, bueno, después a los 20 años volvió a España dos veces simplemente a visitar a su familia, pero ella nunca más volvió a su tierra, más que de visita. Pero desde el 50 y pico, creo que fue el 50, hasta el 67, 68, nunca más había vuelto a ver a su familia. Pero sin embargo, permanentemente se escribía con su madre y con sus hermanas. Y yo veía, yo era chico, veía en la casa de mi abuela los sobrecitos de papel, papel de seda, papel muy finito, porque se cobraba por peso. Entonces, tremendas cartas largas, tres hojas, que se escribía de todo en ese papelito vía aérea, con color azul y rojo alrededor. Y permanentemente mandaba las cartas y esperaba el regreso, pero entre la carta que iba y la respuesta que volvía, pasaban 15, 20 días, un mes. Entonces uno envió la carta, o te mandé una encomienda, o te mandé tal ropa, le mandaban salamines de España. Te mandé tal cosa, te mandé lo otro, bueno, ya viene. Tengo la certeza de lo que se espera. Ya lo envió, ya viene. O está en el barco, o está donde sea, ya viene. Salvo que se hunda el barco. Bueno, en nuestro país es complicado todas esas cosas, porque uno nunca sabe si las cosas van a llegar, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Pero pensemos en cómo funciona la empresa. Certeza de lo que se espera. Y después la fe, la convicción. Convicción de lo que no se ve. Convicción. No importa que yo no lo vea, estoy convencido que eso está. Eso es la fe. Eso es lo que abre las puertas de la bendición. Convicción. Yo a veces doy un ejemplo tonto sobre esto, pero suele ser práctico. Cuando usted se sube al colectivo, ¿sabe dónde lo lleva? No anda controlando colectiveros a ver si va por el camino correcto. No le anda preguntando a cada cuadra si es que va para dónde va. Usted sacó el boleto y va al lugar que usted quiere ir, porque el colectivo va para ahí, porque ya sabe. Eso, señores, es fe. Se sienta tranquilo, algunos se... Sabiendo que va a llegar. Eso es fe. ¿Quiere que le ponga la onda negativa? Lo pueden asaltar, lo pueden secuestrar, se puede volar, pueden chocar. Se puede abrir un agujero en la calle y se hunde colectivo. Hay un montón de cosas que podrían pasar para que eso no suceda. Pero ¿por qué no piensa todo eso? ¿Piensa que va a llegar? Es fe, convicción de lo que no se ve. Pero es tan poderosa la fe que cuando usted tiene miedo, está preocupado o está creciendo que algo malo le va a pasar. Cuando usted está pensando porque le han dicho que va a fracasar, que el negocio que emprenda le va a salir mal, que cuando se vaya de viaje se le va a romper el auto, que su familia las cosas van a ir mal, que lo van a echar del trabajo, que no te va a alcanzar el dinero, que no podés desarrollar una empresa, un negocio, un ministerio, que sos inútil, que no sabés parar de la frente, que no sabés hablar, que no sabés orar, que no sabés acercarte a Dios, que necesitas de otro. Cuando esos pensamientos se abrigan acá, usted está teniendo certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y después las cosas pasan. Y algunos encima dicen, ¿viste? Yo sabía. ¿Viste? Tenía razón. ¿Viste que me iba a ir mal? ¿Viste? No, viejo. No era el viste. Es, tuviste, fe. De que eso iba a pasar. Por eso cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, como dice el Antiguo Testamento, que lo llama, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4.23, sí, señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Se refiere a la mente, a los pensamientos. A eso se refiere en el Antiguo Testamento cuando habla de corazón. No dice que se haga un chequeo en el cardiólogo. Se guarda tu mente, tus pensamientos. Porque de él mana la vida. ¿Por qué de él mana la vida? Porque conforme usted piense, así actúa. Como piensa, así se mueve. Como piensa, así se ve. Pero usted no tiene que verse como usted se ve. Tiene que verse como Dios lo ve. Primera de Samuel, segunda, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 17. Si alguno estuvo el miércoles pasado, el miércoles pasado hice una introducción hablando un poco sobre la vida y el inicio del rey Saúl. De cómo comenzó, cómo empezó la obra. Un hombre que no era su intención, él no pensaba. Un hombre que a la vista de los demás tenía altura, hermosura. Dice la Biblia que era más grande, sobrepasaba. Cuando estaba entre la gente, sobrepasaba una cabeza de altura. Era un tipo que llamaba la atención. Y se presentó toda una situación. Eso es el capítulo 9, capítulo 10. Se presenta toda la situación donde por alguna razón él tiene que salir de su casa. Porque el padre lo manda, que se perdieron unas burras. Anda buscando por la tierra, buscando a esos burros. En un momento, cuando ya no tuvo suerte, se le ocurre. Voy a preguntarle al vidente, voy a ver al profeta, a ver qué el profeta me dice. Situaciones que a veces pasan en la vida. Situaciones que uno las cree simplemente coincidencias o casualidades. Pero nada hay casual en el reino del Señor. Nada pasa y nada se vive por casualidad. El padre perdió las burras, él sale a buscarlo, no las encuentra. Va a ver a un vidente, va a ver a un profeta. Le pregunta, profeta, ¿te sabe dónde están las burras, mi viejo? Pero dice el capítulo, no quiero ir a eso, pues no voy a los versículos. En el capítulo 9, casi al final, dice que Dios un día antes le había dicho al profeta, mañana va a venir un hombre a quien vas a buscar por rey. Y el otro andaba buscando burras nada más. No tenía idea, no tenía entendimiento, no tenía conocimiento. Muchas veces nosotros andamos por la vida sin rumbo. Y Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito. Se acerca al profeta, le habla al profeta, conversa con el profeta. Y el profeta, antes que le pregunte de las burras, le dice, mañana conversamos. Quédate para sacrificio. Vamos a comer juntos. Ah, y las burras no te olvides, ya las encontraron. Sin siquiera que le haya preguntado. Y le prepara una mesa especial. Dios tiene un propósito con nosotros. Tenemos que alinearnos con el propósito de Dios. Pasan un montón de situaciones, en el capítulo 10, pasan un montón de situaciones en Saúl, donde muestra su debilidad. Un texto, antes de leerle este, perdóname que lo mareé, antes de leerle el 15, vamos al capítulo 9, verso 21. Para mostrar la personalidad del rey Saúl. Primero Samuel, capítulo 9, verso 21. Saúl respondió y dijo, ¿lo tiene? ¿Encontró? No soy yo, hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me decís cosas semejantes? Se veía a sí mismo como poca cosa. Lo mismo cuando hablamos una semana atrás de eso todavía. Cuando Gedeón le dice al ángel que le estaba hablando, ¿no soy yo, acaso, de la familia más pequeña en Manasés? ¿No somos la familia más pequeña dentro de toda la tierra? ¿A mí me venís a buscar? ¿A mí me vas a decir que voy a salvar? No creo en lo que Dios dice de mí. Pero cuando no creo en lo que Dios dice de mí, termino en el fracaso. Y no hay peor fracaso que cuando uno fracasa, lo deje en el fracaso. ¿Lo maría con eso? Cuando los fracasos son para enseñarnos lo que no se debe hacer, son la potencia para continuar. Y los fracasos se convierten en peldaños para alcanzar el éxito. Pero si usted se queda con el fracaso, llorando sobre el fracaso, mirando el fracaso y diciéndose, soy fracasado, ahí fracasó. Una vez me dijo alguien, no se califica un libro por un capítulo malo. Y a veces, a mí me gusta mucho leer, a veces lee algunas cosas y tienen algunas cosas, se lo llevo más moderno, lo va a entender mejor. ¿Hay algún otro loco como yo que le gusten las series? A veces las series tienen, no hay que olvidarse que todo es comercio y rating, también en eso, ¿no? Entonces a veces pasa algunos capítulos de algunas series donde uno está mirando el capítulo y se termina aburriendo. Pero no pasa nada. Están desde el principio al final dando vueltas sobre un asunto y hay un propósito, o están estirando algo, o quieren hacer un, se llama crossover, quieren cruzarse con otra serie, entonces están alineando los tiempos en las dos series distintas para poder llegar a estar juntos. Hay un montón de situaciones. O se durmió el que tenía que escribir, o no tenían ganas, porque, repito, rating, comercio, nada más. Entonces uno termina aburrido. Hay algunos en la iglesia, hay dos o tres fanáticos de Breaking Bad. A mí nunca me gustó. Dicen, no, la temporada, no sabe lo que le da la temporada, está re buena la temporada. Va saltando en la ficha, mirá. Va saltando en la ficha. Un capítulo malo no defina la serie. Una temporada mala no defina la temporada. Porque cuando hubo un capítulo malo, usted a la semana siguiente sigue mirando. Y el siguiente capítulo lo atrapó. Y se olvidó que la anterior fue malo. En un libro, un capítulo malo, no define al libro. Fue algo malo. O que no entendió, o que no le gustó. En su vida, un fracaso no lo define. Un fracaso es una situación, es un capítulo, nada más. El resto de su vida define su vida. Un capítulo no lo define. Una historia, un fracaso, un error, no lo define. Ellos miraban solamente sus errores, sus bajezas, sus falencias. Ahora sí, por favor. Capítulo 15, verso 17. Ya Saúl ya era rey, ya tenía sus hijos, ya tenía años de reinado. Todavía David no había aparecido en la historia, en escena. Aunque ya Dios lo había ungido como rey. Eso es para otro mensaje. Dios elige a David, manda al profeta que unja a David, el profeta unge al rey David, y pasaron años hasta que David fue rey. Eso es para otro mensaje. Cuando Dios dice algo, lo cumple, aunque se tarde. No hay problema. Pero en esa etapa, ya había sido David ungido, ya había años de reinado de Saúl, y viene palabra de Dios a través del profeta para el rey Saúl. Capítulo 15, verso 17. Le dijo Samuel a Saúl, al rey, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Qué pensaba él de sí mismo? Pequeño a sus propios ojos. El que vos te veas pequeño a tus propios ojos no invalida el propósito de Dios. Dios no necesita tu capacidad, tu fuerza, tus talentos. Dios no necesita tu conocimiento, tu experiencia. Dios no necesita tus habilidades. Dios necesita que estés. Dios necesita que le digas sí. Dios necesita que cuando él necesite de vos o te mande ponerte acá o allá, te pongas donde él te pone. No necesita tu capacidad. Cuando nosotros miramos nuestra debilidad, que la tenemos, señores, le hablé un buen rato sobre las debilidades, las tenemos. A Dios no le importa la debilidad. La debilidad hace a su persona, su error, su problema, su inseguridad. No hace a su persona. Se siente inseguro. Pero qué bueno. Tiene miedo de hacer las cosas. Qué bueno. Va a depender de Dios. Va a confiar en Dios. Va a tener que buscar a Dios. Yo tengo un problema personal en esa área. Y hoy se los voy a... Porque los domingos somos más familiares, ¿vio? Falterían los mate acá nada más. Algunas personas, o muchas tal vez, yo les hago una pregunta, les hago esta pregunta de forma personal algunas veces, de forma íntima. Y les digo, capaz que alguno de ustedes alguna vez lo hice. ¿Qué pensás de mí? ¿Cómo me ves a mí? ¿O me ves a mí seguro, decidido, determinado, avanzando, sin detenerme? Sí, 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 sí. ¿O me ves a mí nervioso, inseguro, con dudas, con temores? No, nada que ver. Bueno, yo soy el segundo. No soy el primero. Yo soy el segundo. Yo soy temeroso, con dudas, no tengo inseguridades, tengo temores, tengo miedos, tengo crisis, tengo conflictos. Yo me paro en el altar cada, bueno, no cada día, pero cada culto, y tengo, estoy temblando, no sé qué voy a decir, ni cómo lo voy a decir. Tengo temor. Hago una convocatoria a algo, y tengo, ¿sabes qué me dice el diablo cada vez que organizamos algún evento? Lo que pasa es que ya lo conozco, ya somos, no somos amigos, pero. Cada vez que organizamos algún evento, el último fue en Semana Santa, ahora viene Pentecostés el mes que viene, o cuando organizamos algo, alguna cosa especial, ¿sabes qué me dice el diablo todo el tiempo? Vas a fracasar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo estoy hablando, y estoy orando, y le estoy diciendo, y le estoy invitando, y le estoy diciendo, no puede dejar de venir, y el diablo me está diciendo, vas a fracasar, vas a salir mal. No estoy esquizofrénico, no es que escucho voces, es el diablo. ¿Sabe qué hago yo con lo que el diablo me dice? Pito catalán. No me importa lo que vos me digas, me importa lo que Dios me dice. No me importan mis temores, no depende de mí. No es por mi capacidad, es por Dios. No soy yo el que lo hace. No son mis fuerzas las que se mueven. No es mi sabiduría, mi conocimiento, la que alcanza, ni la que quiere llegar a su corazón. Es Dios. Por eso yo, que hable, que grite, que chille, si chille, ya mejor, así se va. No me interesa. Lo único que hace es molestar, pero cuando usted le hace caso a la molestia, lo derribó. Saúl era un hombre temeroso en sí mismo, sin embargo, llegó a ser rey sobre Israel. Ahora bien, como él hasta el último momento, siguió pensando más en sí mismo que en Dios, perdió su reinado, se suicidó. Él hacía caso, el último versículo que les leo y no los molesto más, hacía caso más, a lo que él pensaba de sí mismo, que a lo que pensaba Dios de sí. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 27, verso 26 y verso 27. Primera de Samuel, 10, 26, envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 26. Envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Verso 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Habla del rey, habla de Saúl, ¿cómo nos va a salvar este? Y le tuvieron en poco, lo menospreciaron al nuevo rey, y no le trajeron presente. Sabe usted que, bueno, eso también se aprende en las series. Sabe usted que cuando un rey asumía su trono, subía el trono, ya sea que el rey era por herencia, o tomaba el trono por conquista, los señores, los nobles de la tierra, aquellos que gobernaban distintas ciudades, los pequeños reinos, los nobles de la tierra, tenían la obligación, y en la Edad Media, esto todavía era así, la obligación, de ir hacia el rey, de presentarle sus respetos al rey, y llevarle un regalo, como un símbolo, un símbolo de sujeción. Yo te reconozco como mi rey, mi ducado, mi principado, mi condado, te pertenece a vos, y los nobles, se rendían ante el rey. Era una obligación, esto viene de esta época, aquellos, los señores de las regiones, tenían que reconocer al rey, llevándole una ofrenda, llevándole un presente, llevándole una ofrenda en grano, o llevándole alguna de sus, de sus pertenencias, normalmente oro, o algunas armas, o ropas, eran muy costosas las ropas, en la época bíblica, y dice que algunos perversos, dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Le tuvieron en poco, y no les llevaron regalos. ¿Lo tiene ahí el versículo? ¿Lo está mirando? O depende de la pantalla, como yo. Tienen que leer, no, no se, no se queden solamente con lo que escuchan, lean, lean. La última frasecita, el versículo 27, dice, Masaúl, disimuló. ¿Por qué disimuló? Se lo digo más argentino. Lo tuvieron en poco, no le trajeron presente. Masaúl, se hizo el tonto. Pero no se hizo el tonto, porque no les hizo caso. Es una versión, está un poquito ahí trastocada. Porque él pensaba lo mismo. Lo que un rey tiene que hacer, cuando lo menosprecian y no le dan el represente, lo que el rey tenía que haber hecho era cortarle la cabeza a los nobles que no se acercaron a él. Lo que el rey hubiera hecho era sacarle a las tierras a aquellos que vinieron y lo ofendieron. Lo que el rey tenía que haber hecho era matar a los presos. Este tuvo temor, porque íntimamente dijo, y si tiene razón, y si tiene razón, ¿yo qué voy a hacer? Y si tiene razón, ¿qué valgo yo? Si tiene razón, si soy poca cosa. Entonces se hizo el tonto, hizo como que no pasó nada y siguió adelante por el resto de su reinado. Termina su reinado, principio de capítulo 15, Dios le dice, no me obedeciste, no me creíste, yo te desecho. Termina, pasan unos cuantos capítulos más todavía, si no me equivoco, llegando casi al 30, en el momento donde en una guerra él decide suicidarse, porque Dios ya no estaba con él. Usted no es lo que el hombre dice que es, ni siquiera lo que su familia dice que es, ni siquiera lo que un hijo enojado, que suelen ser muy crueles, le dice que es, usted no es lo que un esposo o una esposa que esté molesto, ofendido, le dice que es, usted no es lo que un padre por ignorancia, o lo que un jefe, o un maestro, un profesor, le dice que es, usted no tiene el estigma del que le dice, sos un inútil, sos un fracasado, sos un perdedor, no vas a salir adelante, no tenés nada, no sos nada, frase muy común en nuestro medio, quién sos vos, no sos nada, vos sabés con quién estás hablando, aprendase esto este día, se lo regalo, el día que alguien le dice, vos sabés con quién estás hablando, si usted no sabe, si usted no sabe, es que no es nadie, ¿me entendió? Voy de vuelta, y te vamos para acá, si yo tengo la necesidad de decirte, vos sabés quién soy, es que no alcanza mi fama, mi conocimiento, para que los demás sepan, si no sabés quién soy, es que no soy nadie, el que realmente es, no necesita decirlo, el que realmente es, y vive como lo que dice que es, no necesita decirlo, es, y los demás solamente se dan cuenta, yo a veces me hacía preguntas, en mi adolescencia, en mi juventud, siempre me gustó lo histórico y lo medieval, y por eso ahora me engancho con las series, digo, en esa época no había fotos, no había televisión, no había nada, y los reyes salían a recorrer la tierra y andaban en viajes, ¿cómo sabía la gente que era el rey? Cuando lo veían, sí, se repartían cuadros, pero los cuadros iban de los castillos de los nobles, los cuadros no estaban en las tabernas, los cuadros no estaban en la casa de la gente, eso no se acostumbraba, ¿cómo sabía que se dice el rey? Puede venir cualquiera y decir, yo soy el rey, y si era cualquier pirulo. Cuando uno es, no necesita decir quién es, cuando uno es y sabe quién es, tiene una prestancia, tiene una postura, tiene autoridad, tiene la tranquilidad que da la seguridad de saber quién es, solamente con presentarse en la manera que camina, en la manera que se mueve, vieron que uno dice, este tiene pinta policía, y el tiempo está de jogging, ¿por qué tiene pinta policía? Bueno, la forma de caminar eso es tremenda, y así lo mismo, en cualquier otra clase de cala, cuando menos habla, usted tiene que saber lo que Dios dice, yo no soy lo que el hombre dice de mí, yo no soy lo que la gente dice de mí, yo soy lo que Dios dice de mí, yo no llegué hasta donde estoy y no tengo nada por haber creído en mí, yo no llegué a tener la posición que tengo y no tengo ninguna por haber creído en mí, no llegamos con mi familia a edificar y tener la congregación y la iglesia que tenemos y somos pequeños por haber creído en mí, sino por haber creído que Dios hace en mí lo que Él quiere, por haber creído que Él es y que tiene la capacidad y la fuerza, crea en Dios, en la palabra de su poder y en lo que Dios le dice y a ustedes, póngase de pie, oramos y nos despedimos. Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19.30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.